Notificados cuatro nuevos positivos el pasado domingo en la localidad de Ariza. En el total de las comarcas de nuestra zona se informa de siete nuevos positivos. Cinco en la comarca de Calatayud, cuatro de ellos en Ariza y uno en El Frasno, y dos en Valdejalón, concretamente uno en Ricla y otro en la Almunia de Doña Godina. En el aniversario del confinamiento, Calatayud rinde homenaje a personas y colectivos que tanto han colaborado en este año de pandemia a través de una escultura realizada por el artista bilbilitano Carlos Molina titulada El Aplauso. Para esta semana, 1.138 vacunas para el total del sector sanitario de Calatayud. Se seguirá administrando para mayores de 80 años colectivos esenciales, cuidadores, personas del salud, otros sanitarios, residencias y sanidad privada. Dos sábados al mes también se instalará en Calatayud el Mercadillo de los Martes, en este caso en la explanada del Colegio de Santa Ana. Se trata de una prueba piloto que podría tener continuidad. La unidad móvil del programa de detección del cáncer de mama llegará los próximos días hasta Calatayud. Concretamente, se instalará desde el día 18 de marzo hasta el día 8 de junio en el final del Paseo Cortes de Aragón. Aprobada la convocatoria de subvenciones para actividades de promoción al comercio, el doble que en años anteriores al contar con una asociación más. La convocatoria, concretamente, está dotada en esta ocasión con 10.000 euros. Quejas de varias trabajadoras del Hospital de Calatayud sobre la inestabilidad laboral y la falta de plazas ofertadas de auxiliar en el pasado mes de febrero. Unas quejas que se reflejan a través de una carta publicada en el portal web Calatayud Noticias. La empresa GSS incorporará nuevos empleados en un proyecto de venta de energía. La formación comenzará concretamente el próximo día 22 de marzo. Partido Popular y Ciudadanos presentan una moción en la comarca sobre la instalación de una UCI y mejoras en las urgencias del Hospital de Calatayud. Una medida más para intentar buscar el apoyo de todas las instituciones.